Música Hola chicos, hoy os traigo el Stargate RTA Bueno ya os acordaréis del Stargate RTA Que venía con los postes en vertical Pues esta gente, alguien le ha dicho No tiene que meterlo en un tanque Y dice que no, a la verdad Bueno, me han mandado dos Uno de ellos para el sorteo de los 2000 suscriptores Que haré en breve junto con varios cambios Que ya os he comentado que haremos en el canal Pero bueno, vamos a lo que vamos A lo que nos interesa, el atomizado Atomizador de 25mm Los postes en vertical de RTA Y 4ml de capacidad Vamos a verlo en el máximo Música Bueno, pues aquí tenemos el Stargate RTA Bueno, como ya hemos dicho 25mm, 4ml de capacidad Y los postes del Stargate RTA La presentación es simple y sencilla Bueno, aquí tenemos repuesto Tórica, tornillería Una resistencia que me han echado ahí Que vamos Que para qué me han echado Y su destornillercito Bueno, tenemos aquí este Top Cap Que nos sirve también de adaptado Para Drift 510 Y este Es el que suelen llevar Los RTA de Tobacco Bueno, este vería así puesto Que a mí ya sabéis Que no me mola que venga la rosca Ahí en el del ring Porque bueno, con las temperaturas Podría llegar a joderse Bueno, pues tenemos solucionado Con esto Aunque me hubiera molado Que fuera así Que esto fuera un poco más Anchote Fueron más Así como este Más tipo chuf Pero bueno No se puede tener todo En esta vida, chavales Bueno, vamos a seguir viendo La Tomita Fijaros que bien acabado está Con esto Ligudito por aquí Tenemos nuestra entrada de aire Con tope Muy correcta Muy suave Pero firme O sea que me mola Mucho, mucho Bueno, vamos a quitar Que se apete Bueno, y fijaros Bueno, vamos a ir aquí un poquito Y ahora vemos ya la base Bueno, pues su entrada de líquido Su regulación de líquido Sistema de rellenado Pues ya veis Subtraga agujeraco ahí Sin miedo Sin miedo Bueno, esto por asque Y aquí tenemos la base Fijaros como mola Esto nos da una facilidad De montar la resistencia Muy, muy buena Vamos a ponernos a ello Fijaros, simplemente ahí Aflojamos el tornillo Se abre Comodísimo Comodísimo Bueno Y aquí tenemos la anillita Para sujetar el algodón El escaloncito Para evitar meadas Y muy buenos canales de drenaje Bueno, chicos Aquí tengo una resistencia Una clapton Sobre una guía De 3 milímetros Y vamos al leo Pasamos un hilo Por la parte superior del tornillo Y otro Por la parte inferior Fijaros Bueno, chicos Ya habéis visto Que tengo montado el algodón Cortamos aquí Arras de la base Como viene siendo común Y la esquina A 45 grados Ponemos el algodón Justo encima del agujerito Tampoco Podemos introducir un pelín Porque, bueno Tenemos aquí mucho Mucho canal de drenaje Lo hemos sobrado Bueno, chicos Ya con el algodón mojado A ver Como es un bello Ahí está Le montamos la campana El mecanizado es buenísimo Va muy bien la rosca Y cerramos la entrada Y cerramos la entrada de líquido Y procedemos a su rellenado Ahí está Vamos a ponerle El enchufo a este gordote Que me ha molado Aunque no me mola La rosca Como ya sabéis Abrimos Y pasamos A las pruebas Aunque habéis visto Que en evaporadas No andan nada más Su mayor virtud Es el sabor Y sobre todo El golpe Te pega un golpe Increíble Tiene una entrada de aire Para que os hagáis una idea Parecida a un Bello 3 Plus Algo reducida No tiene una gran entrada de aire Eso repercute también Eso En mayor sabor Y golpe Los acabados del atomizado A mí me encantan El mecanizado Está muy muy bien hecho Las roscas van muy muy fluidas Lo que no me gusta Como ya dije En atomizadores de este estilo Es el drip Que tenga la rosca En el mismo drip El drip este Es algo Diferente a lo que estamos acostumbrados Parece que te ponen Una trompeta Si queréis un atomizado bonito Y que dé un gran sabor Y un gran golpe Este es vuestro atomizado El Stargate RTA Nada más chicos Ah acordaros que tengo otro Para el sorteo de los 2000 Que será en breve Nada más chavales Un agradecimiento a Spinefiger Por mandármelo para su revisión Y si te ha gustado el vídeo Dale a me gusta Si no te ha gustado Dale a no me gusta Haz lo que te salga de los cojones Pero va a pea coño Que es salud Chao Chau 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 Gracias por ver el video.